TV Azteca quiere de regreso a Dana Paola en la Academia, pero ella negocia con Televisa. Una vez que se anunció una temporada más de la Academia, la mira está puesta en Dana Paola, la cual es buscada actualmente por TV Azteca, pero todo indica que se quedarán con las ganas, pues la también cantante y actriz ya hizo las pases con Televisa, quien estaría por contratarla próximamente. Durante esta semana, Sandra Smester, directora de contenidos de TV Azteca, anunció el regreso de la Academia, formato que cumple 20 años de haberse creado y donde dijo preparan un gran festejo. Este reality show se programará por primera vez los sábados y domingos durante 14 semanas, reveló la alta ejecutiva. Bajo ese cometido, es sabido en el ajusco que la televisora anda en busca de Dana Paola para que encabece el equipo de jueces del reality show, tal y como lo hizo en la última temporada, donde su figura logró llamar la atención del público joven. Aunque la televisora le ha prometido las perlas de la Virgen con tal de que regrese a la Academia, también es conocido que Dana Paola está en duda, pues ella recientemente hizo las pases con Televisa, empresa que la había vetado por rebelde hace unos años atrás. Por negarse a trabajar en varios proyectos, Televisa le había prohibido a Dana Paola regresar a la televisora, pero fue el pasado mes de junio cuando la cantante apareció en El Matutino Hoy, donde le rindieron homenaje por su carrera artística. Limadas esas asperezas, se mencionó que Dana Paola ya tenía buenos tratos con la empresa de San Ángel, y que estaba negociando un contrato de exclusividad, toda vez que su acérrima rival Belinda ya había hecho lo mismo con TV Azteca y no la querían perder en esta ocasión. Mucho se habló de que el regreso de Dana Paola a Televisa abarcaría desde una telenovela como protagonista hasta una participación especial en alguno de sus reality shows. Pero lo cierto es que nada de eso ha sucedido, pues a la fecha hay una buena relación, pero nada en concreto. Aprovechando esas dudas, es que ahora TV Azteca quiere romper las negociaciones entre Dana Paola y Televisa y se la quiere llevar a la nueva edición de la Academia, pues será un éxito garantizado de audiencia si logran convencerla de que regrese el ajusco. En la entrega pasada de la Academia, la cual por cierto fue muy desangelada, la única que pudo rescatar la audiencia fue la misma Dana Paola, y por tal motivo, la producción de ese programa ha insistido en la intérprete de Oye Pablo para que sea la figura principal de la emisión. En medio de los jaloneos entre las televisoras, la que se encuentra entusiasmada es la misma Dana Paola, pues ahora está segura de que trabajo no le faltará en el segundo semestre del año, pero ahora le toca definir si su regreso será a San Ángel o al ajusco. Deshojando la margarita, Dana Paola se da a desear, pues sabe que así se cotizará aún más. Por lo pronto, a ninguna de las dos televisoras le ha dicho que sí. Momento de suspenso que sabe bien que le reeditora más dinero, en lo que Televisa o TV Azteca suben la subasta por verla a través de su señal en sus respectivas pantallas chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!